Hoy en Modo Play recordamos que ya tenemos más de 200 días en cuarentena ¿Ya va qué? 200 días en este... Y quizás eres de esos desafortunados que ha tenido que pasar todo este tiempo encerrado en su casa Y resulta que te empezó a parecer simpática tu vecina Si tú eres un vecino un poquito romántico y te haces el enfermo Quizás esta sea una buena opción para que tú se la pongas a tu vecina Es lo que tengo en mi vida Yo ni te voy a decir en qué condiciones esta canción tú se la puedes dedicar Y si de tu casa ves por una ventana así chiquitica a tu vecina Súbele a esta que esto es un temazo Toda la buena música dedicable se encuentra siempre en la señal de Playtop Radio Super Hits, más deportes